En 5 minutos te explico cómo tener una página web profesional para tu negocio. Para tener una página web que te ayude a conseguir clientes y ventas, es indispensable que tenga un dominio web o dirección única y personalizada, ya que esta es la manera que logra posicionamiento, autoridad y te diferencia de la competencia. En un momento te explico cómo puedes obtener un dominio web gratis. También necesitamos un espacio en internet para tener los archivos y datos del sitio web de forma segura. Este servicio se llama hospedaje web o hosting. Es muy importante conseguir un proveedor confiable que te dé un servicio completo con la opción de crear cuentas de correo electrónico profesional y además puedas instalar gratis el software para crear y administrar tú mismo o tú mismo tus páginas web sin depender de terceros. Dicho esto, vamos con el paso a paso para tener un sitio web profesional para tu negocio. Soy Luis R. Silva y desde el 2008 estoy haciendo páginas web para clientes y enseñando a dueños de negocio cómo tener una presencia online profesional. Para obtener un dominio gratis hoy mismo puedes utilizar esta dirección. Dejo el enlace directo abajo de este video. Al utilizar este enlace, además de obtener el dominio gratis y un super descuento en el servicio de hosting, yo gano una pequeña comisión sin que eso te cueste extra a ti. Y además te doy el acceso gratuito a la membresía en mi sitio web donde aprendes de profesionales a crear desde cero tu marca y la presencia online de tu negocio. Además tenemos sesiones de soporte en vivo. Utiliza el enlace directo que dejo abajo de este video. El enlace nos lleva a una página con un cupón de descuento de Hostinger que es el proveedor de hospedaje que recomiendo. Es posible que veas los precios en la moneda de tu país. Si no está tu país en este listado, no te preocupes que puedes hacer la compra desde cualquier lugar del mundo en dólares o euros sin que eso te cueste extra. Vemos varios planes, todos incluyen el dominio gratis, cuentos de correo electrónico gratis, pero te recomiendo el plan Business porque es de los más económicos y además incluye entre otras cosas copias de seguridad diarias y herramientas de inteligencia artificial que te van a ayudar a crear el contenido de tu sitio web. Clic en Elegir plan. En la siguiente página, el primer paso es seleccionar el tiempo del servicio. La opción mes a mes no tiene ningún descuento y no incluye el dominio gratis, no te lo recomiendo, el plan de 48 meses puede ser una buena inversión a largo plazo, pero para pagar lo menos posible hoy, selecciona el plan de 12 meses. El siguiente paso es crear tu cuenta en Hostinger. Escribe tu correo electrónico al cual tienes acceso en este momento, ya que allí te van a llegar las notificaciones de tu cuenta. Inventa una contraseña segura. El siguiente paso es seleccionar el método de pago. De acuerdo a tu país, vas a ver diferentes opciones de pago, normalmente la opción de tarjeta de crédito o débito, que es la del banco, es la más rápida y directa. Llena tu información de contacto asociada al método de pago. Recuerda que puedes bajar aún más el precio con el código de descuento. Si no has aplicado este descuento extra, clic en Tienes un cupón de descuento y escribe LUIS R SILVA, 100 espacios, y clic en Aplicar. Vas a ver cómo obtienes un descuento extra. Este precio es el total a pagar, no son cobros mensuales. Este es el precio por todo un año de servicio con todo lo que mencionamos anteriormente. Llenas la información del método de pago y recuerda que tienes 30 días de garantía de devolución de tu inversión. O sea, nada de riesgo. Clic en Enviar pago seguro. Una vez dentro de tu cuenta en Hostinger, vas a encontrar una herramienta para configurar tu servicio de hosting e instalar tu sitio web. Puedes salir de este configurador y retomar más adelante desde la página de inicio de Hostinger. Es muy importante que revises tu correo electrónico. Busques el mensaje de Hostinger y hagas clic en el botón para verificar tu cuenta. Una vez verificada tu cuenta, puedes reclamar tu dominio gratis o continuar con la instalación del sitio web en Configurar, que te lleva paso a paso. En el paso, selecciona cómo quieres construir tu sitio web. Tienes la opción de utilizar el constructor de páginas web de Hostinger, el cual es muy intuitivo y fácil de utilizar. Cuentas con plantillas bien diseñadas para no tener que empezar de cero y herramientas de inteligencia artificial para ayudarte a crear los textos de tus páginas. Acá te dejo el tutorial para que aprendas a utilizar el constructor de páginas web de Hostinger. La otra opción, que es WordPress, es una muy buena opción si quieres empezar con una web sencilla, pero con la posibilidad de escalar con más funciones y personalización. WordPress es el sistema de manejo de contenido más utilizado del mundo y aunque requiere más tiempo y paciencia para aprender a utilizarlo, te abre posibilidades para crear sitios web con funciones a la medida de las necesidades del negocio. Te recomiendo este tutorial actualizado a la fecha para principiantes y con el paso a paso para crear tu sitio web profesional con WordPress. También dejo el enlace directo abajo del video. Mientras sigues el proceso de instalación del sitio web, también puedes reclamar el dominio gratis. Una vez instalado tu sitio web, puedes ingresar a administrarlo con un solo clic. Recuerda que tienes hasta 100 cuentas de correo electrónico que puedes crear gratis desde la opción e-mails. Gracias por tu like, por compartir esta información y por utilizar mi enlace con descuento que lo dejo aquí abajo del video. También acá te dejo el video más actualizado para principiantes y con el paso a paso desde cero para crear la página web profesional para tu negocio. Nos vemos en el video y en la membresía exclusiva. Gracias.